hola amigos del canal bienvenidos soy chevere michel gracias por acompañarme hoy vamos a visitar la playa michael después de 3 años pero lo haremos como lo hacen los cubanos de a pie en guagua así que sigan hola amigos que están aquí nos encontramos en mi cajito aquí tengo un amigo mío que nos acompañó se llama rodolfo hola vamos a pasar bien les vamos a dar una vuelta a mi cajito para que lo conozcan después de tres años y nada a divertirse amigos que la la playa te invitas ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Dime, mi amigo, ¿cómo lo está pasando? Divino, divino. Dí algo para los suscriptores de mi canal. ¿Cómo está mi cajito? Recomiéndalo. Maravilloso. Ya lo vieron. Está rico. Miren esa playa. Miren esa playa. Esa playa está divina. No pierdan más el tiempo. Esto es bello. Vengan para acá. Mi cajito se encuentra en Boca Siega, La Habana, Cuba. 30 minutos, 30 kilómetros, perdón. 30 kilómetros y solo a 20 minutos en coche. Así que los invito, vengan pronto y un beso. No se van a arrepentir. Bueno amigos, ya no tenemos tiempo para más. Espero que hayan disfrutado nuestro viaje a la playa. Espero que si no te has suscrito, toques la campanita, suscríbete y espera las próximas notificaciones. Muchas gracias a mis amigos, a mis suscriptores. Un beso, un grande, un abrazo. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima aventura. Chao.